... ...me encantado de que esté aquí ella como vicepresidenta... ...ya ha estado antes visitando el yacimiento en aquel tiempo... ...hoy Conjunto Arqueológico de Cástulo desde 2012 como sabéis... ...y además se va a llevar una grata sorpresa... ...porque va a ver cómo ha cambiado en los años... ...desde que ella era consejera de Cultura hasta la actualidad... ...el descubrimiento del Mosaico de los Amores sin lugar a dudas... ...fue un motivo de orgullo para todas las ciudades de Linares... ...y especialmente para los que trabajábamos como arqueólogos... ...ella ha querido venir a acompañarnos para reforzar nuestra candidatura... ...para las elecciones municipales... ...y os quiero decir que la campaña se está desarrollando... ...con absoluta normalidad pero con muchísima ilusión... ...estamos encontrando a los vecinos y vecinas en los barrios... ...que nos muestran todo su cariño, que nos muestran la ilusión... ...porque el peso vuelve a recuperar el Ayuntamiento de Linares... ...y que nos muestran también el desagrado y el desasosiego... ...que han encontrado en estos meses de veleta... ...decía Seneca que no hay viento favorable... ...para aquel que no sabe a dónde va... ...bueno pues el peso de Linares tiene un proyecto... ...el peso de Linares tiene un proyecto de futuro... ...para los jóvenes y las jóvenes de Linares... ...también para las personas mayores... ...y qué mejor que esté aquí la vicepresidenta mostrándonos el apoyo... ...a ese proyecto... ...porque Linares necesita ser un nuevo logístico de la Alta Andalucía... ...y el corredor central sabéis que es un elemento importantísimo... ...en ese sentido... ...y desgraciadamente los presupuestos de Pedro Sánchez... ...los presupuestos del PSOE... ...fueron tumbados a principios de año... ...y por eso hubo que convocar elecciones... ...pero por suerte... ...y también porque los españoles quisieron... ...y las españolas... ...hemos tenido y vamos a tener... ...un gobierno socialista de nuevo... ...vamos a tener de nuevo unos presupuestos... ...que refuercen a la ciudad de Linares como nudo logístico... ...pero también como nudo industrial... ...y también como nudo cultural... ...no nos cabe duda de que... ...tras el abandono de la Junta de Andalucía... ...del yacimiento arqueológico de Cástulo... ...ahora cuando lo visitemos... ...veréis como estos seis meses se ha notado mucho... ...el abandono de la Junta de Andalucía... ...también el cierre del proyecto de investigación... ...fueron 2010... ...que ha supuesto que más de 600 voluntarios y voluntarias... ...que venían aquí diariamente... ...pues no puedan venir a excavar... ...y a participar en el proceso de investigación... ...y por lo tanto apostar por la industria... ...aportar por la tecnología... ...aportar por la juventud... ...es muy importante... ...pero quiero acabar diciendo una cuestión... ...que es muy importante especialmente en Linares... ...el día 26 de mayo nos jugamos algo... ...realmente importante, trascendental... ...para la historia de Linares... ...hay en una balanza dos ejes... ...un eje con la derecha y con la ultraderecha... ...con Ciudadanos, con el PP y con Vox... ...que también se va a reforzar con los partidos minoritarios... ...que puedan salir en esas elecciones... ...y hoy otro eje, un eje de progreso... ...un eje también de justicia social, de igualdad, de feminismo... ...un eje que va a apostar por la juventud... ...que va a apostar por el futuro de Linares... ...y ese eje es el eje socialista... ...así es que yo sí apelo al voto útil... ...apelo a que cualquier persona que sea progresista... ...se sienta socialista o se sienta progresista... ...pero quiera lo mejor para sus hijos, para sus hijas... ...también para las personas mayores de Linares... ...apuesten por el voto socialista... ...porque nosotros no nos lo vamos a fallar. Bienvenida a la vicepresidenta, a la provincia de Jaén... ...y darle la bienvenida de nuevo a este espacio... ...hablar del arte íbero en la provincia de Jaén... ...es hablar de Carmen Calvo... ...si hay alguien que ha ejercido de íbera... ...en todos los sentidos... ...se vistió de íbera en la puerta de la prisión provincial... ...reclamando que ese espacio de sufrimiento... ...como era la cárcel de Jaén... ...se convirtiera en lo que hoy es... ...ese espectacular museo de arte íbero... ...pues yo creo que le encanta estar en un espacio como este... ...porque es hablar de patrimonio... ...de puesta en valor... ...de las oportunidades que tiene la provincia de Jaén... ...y sin duda el viaje al tiempo de los íberos lo es... ...con las distintas paradas a lo largo de la provincia... ...y sin duda ella es una protagonista de este cambio... ...allá donde ha estado... ...y donde ha tenido la responsabilidad... ...de tener tareas administrativas... ...y es consciente de lo que supone... ...en una provincia como la nuestra... ...el aprovechar nuestro patrimonio... ...y sin duda los datos turísticos que hemos tenido... ...en los últimos años... ...donde Jaén hemos dejado de ser una provincia de paso... ...y convertirnos en una provincia de destino... ...nuestro rico patrimonio... ...el singular patrimonio... ...como donde estamos hoy... ...o en la ruta a los castillos de las batallas... ...en este inmenso mar de olivos... ...es uno de los motivos para venir a nuestra provincia... ...yo agradecerle a la vicepresidenta... ...que esté de nuevo con nosotros... ...el compromiso con Jaén y con nuestro patrimonio... ...y sin duda una magnífica aliada en Madrid... ...de cara a lo que tiene que venir... ...que sin duda será mejor. ...han sido testigos... ...bueno los más jóvenes no... ...pero los periodistas más veteranos de Jaén sí... ...y como decía Dani... ...me vestí de Ibera... ...me volvería a vestir una y mil veces... ...porque creo que el activo que tiene... ...esta provincia con sus yacimientos... ...con los bienes, con el museo... ...es de tal magnitud importante... ...para entender la... ...la existencia fundamental... ...de la cultura íbera... ...en Occidente y particularmente... ...su foco de irradiación que es Jaén... ...que he estado siempre... ...cuando he tenido responsabilidades directas... ...he ha venido a Cástulo muchas veces... ...Dani lo sabe... ...él está de alguna manera aquí... ...porque en una parte de la responsabilidad... ...que yo tuve... ...quise que hubiera expertos tan buenos como él... ...y ahora le agradezco mucho que se quiera poner al frente... ...nada más y nada menos que de la Alcaldía de Linares... ...y estoy aquí de manera sincera... ...y contenta siempre... ...lo dije hace poco que estuve aquí... ...en la precampaña de las generales... ...pero es sincero... ...estoy siempre muy contenta... ...cuando estoy en Andalucía... ...haciendo campaña con mis compañeros... ...y lo hago de manera muy particular... ...también en Jaén... ...porque soy cordobesa... ...así que soy prima hermana de los genes... ...se lo digo con particular satisfacción... ...y hay algo que merece la pena que reflexionemos... ...para este día 26... ...el impulso de cambio tan tremendo... ...que la moción de censura provocó en la política española... ...ha llevado a que los españoles... ...tantos hombres y mujeres de este país... ...hayan visto como las siglas centenarias del Partido Socialista... ...son un gran y magnífico refugio... ...para sostener políticas de avance... ...para practicar la política con mesura... ...con prudencia pero también con coraje... ...ese es el respaldo tan extraordinario... ...que hemos tenido el 28 de abril... ...no solamente hemos sido el partido con mucho más votado... ...sino que hemos sentido los hombres y mujeres... ...que llevamos el carnet socialista... ...como nos han entendido... ...los ciudadanos y las ciudadanas de este país... ...han entendido lo que queríamos hacer en la política española... ...en un momento donde aparecía la ultraderecha... ...de manera inquietante... ...hace 48 horas que están exigiéndole a los partidos... ...que gobiernan la Junta de Andalucía... ...que no se va a presupuestar nada... ...en materia de feminismo y de memoria histórica... ...esto es un regreso tenebroso... ...a algo que una sociedad actual del siglo XXI... ...no se puede permitir... ...tenemos derecho a tener memoria... ...la memoria implica paz y justicia... ...y desde luego a las mujeres no nos va a parar nadie... ...si alguien piensa que va a tumbar el feminismo... ...tiene que pensarse que será el feminismo... ...quienes los tumben a ellos... ...las mujeres somos más de la mitad de la población... ...la democracia es nuestra... ...las instituciones son tan nuestras... ...y somos ciudadanas que impulsamos la política... ...con nuestra participación, con nuestro voto... ...con nuestras propuestas y con nuestras posiciones firmes... ...esto es tan importante decirlo... ...del siglo XXI en Europa desde Jaén... ...hoy desde Linares... ...que conviene que sea escuchado... ...por eso el día 26 lo que hay que hacer es rematar... ...lo que empezamos... ...desde la moción de censura y el 28 de abril... ...el 28 de abril dimos... ...una gran noticia a Europa... ...y es que frente a las derechas inquietantes... ...en algunos lugares de Europa... ...la España democrática... ...cuarenta años después de celebrar su constitución... ...se levantaba... ...vibrante, poderosa, participativa... ...dueña de su país... ...segura en sí misma... ...apoyando un partido... ...como el Partido Socialista... ...que repito, somos el gran refugio... ...de las políticas de madurez y de equilibrio... ...pero también de las políticas de avance... ...que es lo que yo quiero para Linares... ...Linares es una ciudad... ...la que hay que volver a remirar en muchas cosas... ...no solamente por el lugar geográfico... ...de... ...núcleo de comunicación que representa... ...sino porque hay que volver a mirar... ...cómo seguir y cómo mejorar la reindustrialización de Linares... ...es un asunto que importa... ...y desde luego importa si lo podemos hacer de manera armoniosa... ...la armonía significa... ...que para el presidente Sánchez... ...la agenda de Andalucía es muy importante... ...somos más de ocho millones de españoles... ...le prestamos a España una identidad importante... ...y equilibrio a la política española... ...de manera muy importante... ...y teniendo por delante unas elecciones que son municipales... ...como las que tenemos el día 26... ...además de europeas... ...nosotros esperamos un cambio de voto fundamental en Europa... ...para respaldar las políticas que tenemos que hacer... ...desde el gobierno de España... ...desde la diputación provincial de Jaén... ...con nuestro compañero Paco Reyes... ...y desde una alcaldía que tiene que ser para Dani... ...la verdad es que es importante... ...porque vamos a vivir cuatro años muy especiales... ...nunca en la política... ...y vamos a tener cuatro años tan estables como estos... ...porque todas las administraciones arrancan de cero... ...salvo las comunidades... ...algunas comunidades que pueden convocar sus elecciones... ...más adelante... ...empieza Europa... ...empiezan todas las diputaciones... ...empiezan todos los ayuntamientos... ...y empieza el gobierno de España... ...hay que aprovechar cuatro años... ...para afrontar retos históricos de este país... ...el presidente Sánchez está dispuesto... ...pero los socialistas necesitamos un impulso... ...y una mayoría que nos respalde... ...para mantenernos en una posición de valentía política... ...que significa... ...que gestionando bien el crecimiento económico... ...y el equilibrio presupuestario... ...porque somos gente seria... ...cuando timoneamos las instituciones... ...a la gente le cuadren las vidas... ...que es lo que nos importa... ...nos preocupa a la gente joven de este país... ...la gente joven de este país está desprotegida... ...a la gente mayor hay que darle tranquilidad... ...nuestros servicios públicos tienen que seguir mejorando... ...se llaman políticas progresistas... ...y las hace el Partido Socialista... ...las ha hecho toda la vida el Partido Socialista en este país... ...y con un impulso además renovado... ...porque tenemos que hablar de digitalización de esta sociedad... ...de los retos del cambio climático... ...de la España que se despuebla en aquellos espacios... ...donde se despuebla... ...y porque tenemos que avanzar en conceptos políticos nuevos... ...la maternidad tiene que ser un asunto político... ...que es un colectivo de primera magnitud... ...las mujeres más jóvenes se vuelven literalmente locas... ...para ser madres y para seguir siendo trabajadoras... ...y progresar en sus puestos de trabajo... ...particularmente yo me lo voy a dejar todo... ...para pelear por ellas... ...particularmente por las más jóvenes... ...las mujeres de este país renuncian algunas a tener hijos... ...o a tener un segundo hijo... ...porque no hay condiciones de comprensión... ...para lo que representa la maternidad... ...y tienen en mí la mejor aliada... ...para esto hace falta que la gente nos responda en las urnas... ...en lo de siempre, en la democracia... ...grandiosa, pacífica, libre, participativa... ...y es lo que esperamos el 26 de mayo... ...repito que es lo que necesitamos... ...para culminar en las instituciones... ...lo que empezamos hace pronto un año derribando... ...al Partido Popular lleno de corrupción... ...lo que hemos demostrado en pocos meses... ...lo que ha comprendido el 28 de abril mucha gente... ...y lo que esperamos que mucha gente comprende y respalde... ...participando el 26 de mayo... ...y un nuevo impulso en Linares... ...de la mano del Partido Socialista Obrero Español... ...de esta sigla y de este partido... ...con toda claridad... ...este partido está con Dani... ...Dani es de este partido... ...y el partido está detrás de Dani... ...esto tiene que entenderlo la gente... ...porque conviene que alineemos políticas... ...con Paco y con el presidente Sánchez en Moncloa. ¿Y qué idea puede traducirse ese apoyo del gobierno... ...a una ciudad como Linares? Fundamentalmente en comunicaciones... ...y fundamentalmente en reindustrialización. Linares, yo conozco muy bien Linares... ...estado mucho tiempo en el gobierno de la Junta de Andalucía... ...y bueno, yo soy de aquí... ...que haya ido de dos por Madrid... ...porque el secretario general me lo ha pedido... ...y los socialistas somos gente muy disciplinada... ...cuando nos pide nuestro secretario general... ...no quita nada para que siga siendo la andaluza de siempre... ...y conozco muy bien. El Linares hay que generar empleo... ...hay que generar empleo... ...hay que impedir que la gente aquí no encuentre futuro... ...hay que hacer políticas solidarias... ...que las hacemos muy bien... ...que son políticas sociales... ...pero hay que generar empleo... ...hay que fijar población en Linares de gente joven... ...facilitando políticas que tienen que ver con la vivienda... ...que tienen que ver con la formación... ...que tienen que ver con el empleo... ...y eso tiene que ver con un giro... ...de la industrialización en Linares... ...y eso se hace teniendo la capacidad... ...que vamos a tener en el gobierno de España... ...pero contando con el inmenso apoyo... ...tengo que decir que... ...el presidente de la diputación Paco Reyes... ...lo conocéis todos... ...yo también lo conozco... ...no sabéis lo cabezota que es cuando quiere algo... ...teníamos unos presupuestos generales... ...que mejoraban con mucho... ...sobre todo las infraestructuras de comunicación... ...en esta provincia... ...que son un problema... ...pero Partido Popular, Ciudadanos y los independentistas... ...ese día se pusieron de acuerdo... ...a nosotros nos preguntan por los independentistas... ...pero soy yo la que le pregunta... ...alber Rivera y a Casado... ...que por qué ese día dejaron plantados unos presupuestos... ...que traían para Jaén un impulso importante... ...de las infraestructuras ferroviarias... ...y en carretera... ...y le vuelvo también a preguntar... ...por qué ayer coincidieron también los independentistas... ...y Ciudadanos... ...el Partido Popular tiene muy poca representación en Cataluña... ...por qué ayer también coincidieron... ...para tumbar la propuesta... ...a la que teníamos derecho de nuestro compañero Iceta... ...para convertirlo en senador... ...es curioso... ...pero los ciudadanos deben de reflexionar... ...los que coinciden votando son ellos... ...no nosotros... ...estos no son interpretaciones... ...estos son hechos... ...ayer coincidieron... ...ayer Ciudadanos no supo defender... ...el orden constitucional de este país... ...el reglamento de la Cámara Autonómica... ...la Constitución Española... ...so artículo 69... ...la conformación del Senado... ...alguien le debería preguntar... ...al señor Rivera y a la señora Rimadas... ...por qué ayer no lo supieron eso defender... ...por qué les convenía partidariamente... ...pues nosotros somos el partido que lleva la EDA España... ...en nuestra sigla... ...la hemos defendido durante 140 años... ...y aquí estamos... ...plantándole cara al futuro... ...y siendo en este momento... ...una esperanza para toda Europa... ...y para todos los progresistas del mundo... ...que eso es lo que nos reconocen ahora mismo... ...los socialistas españoles. Sí, sí, estaba todo planificado en los presupuestos generales... ...nosotros aumentábamos casi un 80% de presupuesto para Jaén... ...casi el 80% de presupuesto de lo que se necesitaba para Jaén... ...que no era solamente esto... ...eran también los regadíos en Pozo Alcón... ...estábamos en una previsión... ...que aquello tenía un plan especial de Jaén... ...que yo lo recibí porque el presidente me lo mandó... ...el plan activa, el presidente como buen vicepresidente... ...y como responsable de la provincia... ...estaba persiguiendo volver a retomar con una administración socialista... ...el impulso que se ha hecho siempre de estas políticas en Jaén... ...después de siete años de calvario y de castigo... ...en todo nos hemos encontrado con que los presupuestos... ...los dejaron plantados... ...si no como decía Dani, nuestro candidato... ...no estaríamos aquí, no habría habido elecciones... ...las del 28 de abril me refiero, estas estaban convocadas... ...hemos convocado elecciones porque nos dejaron... ...plantados unos presupuestos generales que crecían al 1,3... ...tengo que decir que modificaremos la ley de estabilidad... ...porque nosotros podemos perfectamente crecer un poco más en inversiones... ...este país necesita inversiones... ...porque necesita mejorar infraestructuras y equipamientos... ...que activan la economía... ...y particularmente en provincias como esta... ...somos conocedores de eso... ...es más, yo creo que no llevaba ni dos semanas... ...en Moncloa, en la vicepresidencia del gobierno... ...cuando Paco me volvió a mandar el plan activa... ...para, en unos hipotéticos presupuestos... ...que luego llegaron, cómo contemplar... ...volver a retomar las inversiones en Jaén... ...y estaban previstas 80% más de inversión... ...de lo que se había planteado... ...y tantas cosas que importan... ...como el parque de atrás del Museo Íbero... ...que en este momento, verdad, que hay un acuerdo con la Junta... ...pero que si no se llega lo volveremos a replantear... ...porque vendrá muy bien para que ese equipamiento... ...luzca todavía más... ...ese equipamiento tiene mucho que dar de sí... ...para Jaén, para la capital y para el resto de la provincia... ...saben ustedes que ha venido el ministro de Cultura... ...en un par de ocasiones... ...y que por el cariño que le tengo al tema... ...estaré ojo a visor en la medida de lo posible... ...ahora mismo estoy en función... ...el presidente decidirá cuál es su gobierno... ...pero en cualquier caso yo seguiré siendo... ...diputada y militante andaluza... ...para estar al pairo de estos temas... ...que sabéis que se llevan como un sacramento... ...te los llevas a la tumba, cuando haces cultura... ...te los llevas ya a la tumba... ...por lo importante que es la cultura para este país... ...y para esta tierra. ¿Qué le apetece en el gobierno? ¿No me apetece? Yo estoy a la disposición de mi secretario general... ...la verdad es que cualquiera que me conozca... ...inicié con él un camino hace... ...va a ser ahora dos años... ...el día 21 de mayo para ganar unas primarias... ...yo soy una militante disciplinada... ...en tanto en cuanto creo que el socialismo... ...es lo más nuevo que le puede pasar a cualquiera... ...en el siglo XXI... ...son las ideas de la justicia... ...son las ideas de la libertad... ...y son las ideas de seguir considerando... ...que la democracia es igualdad, igualdad, igualdad... ...así que yo me puse a disposición de Pedro Sánchez... ...y con él llegamos a la Secretaría General... ...me ha pedido que sea la 2 de Madrid... ...y estoy a lo que él disponga... ...porque bueno, ya llevo mucho currículum a la espalda... ...y en cualquier sitio que sea útil, soy útil... ...en todas las circunstancias... ...incluida esta, de venir hoy aquí... ...y arropar a mis compañeros... ...cosa que me satisface mucho. ...y arropar a mis compañeros... ...y arropar a mis compañeros... ...y arropar a mis compañeros... ...en todas las circunstancias...